Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Bien, vamos a platicar el día de hoy acerca de ciclos menstruales irregulares. Es importante, ¿no? A veces no se le da importancia, pero realmente sí la tiene y hay que destacarla. Ahora, algunas personas, pues, se pasan mucho tiempo, a veces decenios, pues, soportando, tolerando esta situación en la cual la menstruación, pues, es irregular. Son muy pocas las mujeres, realmente, hay que ser sinceros, que tienen un ciclo menstrual de 28, 30 días. Casi no se da. Habrá que analizar si tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el estilo de vida. Bueno, son muchos factores. Cada día es más desordenado este ciclo, el de la menstruación. Entonces, se ha vuelto más común que haya oscilaciones entre, no sé, 21 o 40 días, para que, pues, llegue la menstruación de la persona. Bien, entonces, pues, la manera de hacer el diagnóstico ha variado bastante. Se considera que, si ya varía de los 40 días, la menstruación ya es irregular. Entonces, pues, hay alteraciones, ¿no? Tras la primera regla, tras la primera menstruación, pero, pues, tendría que posteriormente se iba ajustando, corrigiendo, ¿no? Se iba presentando, pues, de una manera periódica más regular, más normal. Pero, bueno, en algunas ocasiones pasa el tiempo y, pues, la persona sigue irregular, ¿no? Su menstruación está tardando demasiado a veces en presentarse o, bien, pues, no se presenta. Son dos situaciones, ¿no? También se le llama irregular cuando no se presenta. En el caso de que el ciclo menstrual se espacía entre 36, 96, bueno, 90 días, pues, entonces, se comprende claramente que, pues, se presentó oligomenorrea, así le llaman a esta situación. Ya muchos días sin presentarse la menstruación, entre 36 y 90, oligomenorrea es como se llama, como se designa, es el término utilizado. Sin embargo, cuando, después de 90 días, tampoco se ha presentado la menstruación, entonces se dice que haya amenorrea. Ausencia es lo que quiere decir amenorrea. Ahora, la situación es que hay que analizar si esto se debe a alguna alteración metabólica, alguna alteración física, o bien es una señal de padecimientos futuros. Sí, siempre hay que entrar en esa suspicacia de analizar si no está acechando otro tipo de padecimiento, o bien el entorno está siendo demasiado hostil con nosotros. Así piensan las mujeres y es correcto. No hay que estar conformes. No hay que dar por hecho de que el ciclo menstrual es irregular y ya. Hay que ver qué es lo que está sucediendo, porque no, desde luego, no es normal. Se pueden presentar trastornos, cuáles son los más frecuentes en lo que se refiere a trastornos menstruales, pues puede haber un síndrome premenstrual, dolor, inflamación, dolor en los senos, dolor en el abdomen, dolor en el cuadro pélvico, inflamación, irritación, aumento de peso. Eso, bueno, todo eso es un síndrome premenstrual que se presenta. También aparece dolor durante las menstruaciones. A esto se le llama dismenorrea. Dolor muy intenso, postrante, que incluso las mujeres llegan a desmayarse, perder el sentido, desvanecerse de tan intenso que es el dolor. Seguramente que, pues, hay migraña, vómito, náuseas, todo eso también se presenta. Bueno, entonces habrá que estar al pendiente cuando haya alguna alteración. No solamente hay esta alteración, hay más alteraciones que, aunque no muy preocupantes, sí ameritan que se les ponga atención y se resuelvan. Bien, hay interacciones hormonales. Esto tiene que entenderse como que cuando se van juntando, se van en el cuerpo almacenando. O vamos, están ocupando el organismo, las hormonas, tanto las que genera el cuerpo a veces en exceso, como las que se están consumiendo vía alimentos, vía fármacos. Sí, porque luego le dan a la persona apoyo hormonal para corregir algunas circunstancias que están incorrectas. Pero bueno, ese tipo de hormonas sintéticas se van guardando, almacenando, quedando en el cuerpo. Y eso es lo que va a provocar, pues, que haya alteraciones en la menstruación. A mí me parece que puede haber algunas alteraciones en otras, pues, funciones orgánicas. Entonces, pues, lo que se hace en hermolarias, que no se utilizan cosas sintéticas, pero a las personas que quieren que se les atienda por haber utilizado algún material hormonal inorgánico, pues, se le tiene que sacar de su organismo este tipo de químicos. Ustedes tienen que buscar cómo eliminar el exceso hormonal sintético. Porque es lo que pasa, ¿no? Pueden aparecer distintas patologías o enfermedades. Pueden aparecer quistes, ¿verdad? En cualquier parte del cuerpo, principalmente en la mujer, quistes ováricos. O pueden aparecer miomas. Bien, son varias las cosas que, pues, van afectando cuando hay exceso hormonal en el organismo. Sobre todo, pues, los que son aportados de manera sintética. Bien, pues, tenemos que ver qué alteraciones se pueden ir presentando. Hay molestias, desde luego. Por ejemplo, en la fase de la preovulación, que son los días posteriores a la regla. Bueno, pues, sí, ahí es donde se percibe plenitud, ¿no? Como que hay mucha energía. La gente se siente renovada y con más fuerza. Es una fase como un poco de euforia, ¿no? Provocada porque, pues, ya se resolvió, ¿no? El pendiente. Y ese pendiente, muchas de las veces, como, bueno, que ya se pudo menstruar. Entonces, ya la mujer se siente más plena. Después sigue la fase de la ovulación, que son unas dos semanas, pongamos. Después de la menstruación, después de la regla. Bueno, ahí sí se cursa con un dolor punzante. En un lado, ¿no? De la parte baja del vientre. Ah, también puede haber secreción vaginal. Pues, exagerada o por lo menos del doble, ¿no? Luego hay una fase de posovulación, que ya es unos días antes de la menstruación. Entonces, hay también cambios físicos, cambios psíquicos, ¿no? Y, bueno, esto es lo que ya llamamos nosotros síndrome premenstrual. Y también tiene que ver emocionalmente, ¿no? Pues, así decimos, ¿no? La mujer realmente es hormonal. Y sí, lo es. Porque, bajo estas circunstancias, cuando la mujer está a punto de menstruar, pues, aparecen algunas emociones que, bueno, no se detectan. Sí, es que no se sabe que hay esta conexión. No se ubican, ¿no? Por ejemplo, la persona puede sentir tristeza, melancolía. No se concentra bien. También, ¿no? Se vuelve muy explosiva. Hay una hinchazón en el bajo vientre. Bueno, incluso se distingue que hay un poquito más de grasa en el abdomen y un poquito más de grasa incluso en el cabello. Imagínense. Pero, bueno, es propio de esta etapa, ¿no? De su periodo. Bueno, en la menstruación, pues, ya se detecta porque hay un sangrado, ¿no? La característica principal, pues, dura entre 3 y 7 días. Entonces, varía, ¿no? La cantidad. Pero a veces, la mujer pregunta, ¿no? Pero, ¿cuánto es lo normal? Porque a veces es demasiado abundante. Incluso se desprenden cuajarones, ¿no? Y sí, pues, habrá que saberlo, ¿no? Pero la media es de sangrado, perdido, debe de ser de manera regular. Lo de una taza, digamos, de café, no de café, de té, que es más pequeña. Eso es más o menos la media. Y si hay mayor cantidad en el sangrado, pues, se considera que este es muy abundante y que habrá que corregirlo y habrá que buscar cuál es la alteración que está provocando esta situación. Bien, 90% de este sangrado se va a expulsar. 90% en los tres primeros días. Después, el 10% restante del sangrado en los días subsecuentes. Para que más o menos se tenga antecedente de una normalidad. Para que cuando ésta sea rebasada, pues, la persona se ponga exactamente a resolver y a contener esta situación. Que luego, pues, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con su estado nervioso, ¿no? Su agitación. La persona está muy preocupada. Muy mortificada, podemos decir nosotros. En base a, pues, a su entorno, ¿no? Lo que esté sucediendo a nivel familiar, laboral, escolar. Porque también, pues, las personas que van a la escuela, pues, también se estresan. Se ponen muy nerviosas ante exámenes, qué sé yo. Pero, bueno, lo que sí es importante es a tener exactamente un estado nervioso incorrecto que mayormente se relaciona con estados emocionales que también están posando a la persona. Y, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues, utilizar las plantas. Las plantas siempre han utilizado, pues, sus acciones terapéuticas para controlar este, pues, estado incorrecto de los ciclos menstruales. Y sí, se logra bastante bien. Tendríamos que lograr una fórmula que principalmente, y existe esta acción terapéutica en las plantas. Es un regulador menstrual. Así se lo puso el nombre de regulador menstrual para poder clasificar las cualidades que tienen las plantas y las bondades y poder hacer las fórmulas en base a una estrategia, ¿no? La estrategia se hace conociendo el padecimiento. Entonces, pues, una vez que se conoce el padecimiento, sus síntomas y sus signos, pues, se procede a buscar las plantas que van a funcionar con sus acciones terapéuticas para resolver. Bueno, una de las acciones que vamos a utilizar aquí, pues, tiene que ser la de regulador menstrual. Como ya platicamos, acerca de que a veces hay un exceso hormonal porque la persona toma la píldora o porque está cerca de la menstruación o porque tuvo algún problema hormonal o necesitó el aporte de hormonas, no sé, femeninas. Bueno, entonces ya se acumuló. Y entonces tenemos que buscar en nuestras formulaciones esa acción terapéutica que se llama regulador hormonal o supresor hormonal, ya cuando es demasiado, ¿no? Bien, el exceso hormonal, por ejemplo, el exceso estrogénico va a provocar que haya abultamientos, tumoraciones, tumefacciones, o sea, neoplasias. Entonces, aquí, previniendo ya, de una vez que no se presente esta situación, lo que tenemos que hacer es agregar también algunas plantas que sean antitumorales, ¿verdad? Para evitar que haya neoplasias. Entonces, si se van fijando, vamos haciendo con algunas acciones terapéuticas el complemento de nuestra estrategia y así seleccionamos las plantas. También tenemos que poner plantas antiespasmódicas porque definitivamente, de manera ginecológica, se va presentando algún espasmo que evita que la menstruación se presente. Entonces, ya vamos agregando también plantas antiespasmódicas. Váyanse fijando cómo se va formando, pues, este tipo de complemento o mezclo compuesto herbal. Por eso es que lleva plantas, porque, pues, en herbolaria se acostumbra que únicamente para un padecimiento se haga un tratamiento y que sea definitivo, que sea certero. No se acostumbra a eso de verme a ver dentro de 15 días a ver cómo sigues. Generalmente, la persona ya no tiene que regresar, pero para nada, hasta que no tenga que atender algún otro padecimiento. Entonces, pues, sí hay que estar al pendiente de que no haya alguna neoplasia, que no haya alguna tumoración de algún cáncer. Entonces, hay que evitar de una vez, porque, pues, dura inflamada, ¿no? Ustedes saben que una persona dura inflamada de su abdomen, de su vientre, de su cuadro pélvico, pues, habrá que adelantarnos, anticiparnos, para que no se presente alguna tumoración. No es correcto, no es adecuado que la persona, pues, dure inflamada mucho tiempo. Debe ser muy corto el tiempo, porque es un aviso y luego hay que atenderlo y ya se resuelve. Entonces, de esta manera, pues, nos estamos anticipando, ¿no? También, pues, muchas de las veces se presenta este tipo de alteración, de tener periodos irregulares, menstruación irregular, cuando la persona está desnutrida, tiene anemia. Pues, tiene anemia por lo mismo, de que ya durante sus periodos se está teniendo sangrados excesivos. Los componentes de la sangre, pues, se van, pues, haciendo menos, se van mermando. Lo que tenemos que hacer también es agregar siempre una planta que sea nutritiva de componentes sanguíneos, ¿no? Principalmente, lo que llamamos nosotros depuradores sanguíneos, que al mismo tiempo nos van a servir para eliminar algunos químicos que están presentes en la sangre por acumulación, básicamente, y entonces eliminarlos de manera eficiente con un depurativo sanguíneo. Y así ya se formó nuestra fórmula. Ya la complementamos y ya la podemos utilizar para corregir estas alteraciones menstruales que, desde luego, con la herbolaria tenemos la certeza de que van a eliminarse, van a corregirse. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender algunas circunstancias, ¿no?, que están alterando el ciclo menstrual. Entonces, pues, ya mencionamos algunas importantes. Tenemos que buscar una planta que reúna estas acciones en mayor número. Utilizamos entonces, por ejemplo, la hoja de aguacate. Le decimos la hoja de aguacate criollo. Le agregamos la palabra criollo, que es una designación que se utiliza para mencionarles que es un aguacate que no está modificado, no está mejorado. Hay aguacates que han sido mejorados, ¿no?, como el aguacate haz, el aguacate fuerte, el aguacate... Bueno, hay tantos, ¿no?, que han sido modificados de manera natural o bien artificial, a saber. Pero, bueno, algo se distingue, ¿no? Y esto me gusta que quede claro, ¿no?, porque sí es importante. El fruto, pues, se modifica y quizás sea más atrayente para el consumidor. Sea más grande o sea más cremoso, no sé. De todas maneras, hay ventajas de consumo que a lo mejor se tienen que evaluar. Sin embargo, por ejemplo, para cuando decimos hoja de aguacate criollo, nos estamos refiriendo a especies silvestres, sin modificación. Incluso las personas que se dedican al arte culinario, o sea que preparan sus guisos o bien son chefs, no sé, que se dedican, pues, a preparar alimentos y que utilizan condimentos, utilizan mucho esta hoja de aguacate criollo porque tiene más olor, más aroma, más aceite esencial que lo identifica como hoja de aguacate, el clásico olor que conocemos, pero intenso, fuerte. Entonces, en las variedades que no son criollas, la hoja de aguacate no huele a nada. ¿Sí? A nada. Si usted está de dos arbolitos y uno es de aguacate criollo, pues, al estrujar una hojita de aguacate criollo, suelta un aroma, pero clásico, ¿no? Porque tiene mucho aroma de aceite esencial en sus hojas. Y el otro, usted estruja una hojita para olerla y pues, nada, no huele a nada. Bueno, esto nos hace que reflexionemos y digamos, bueno, más aceite esencial, mayores propiedades y así es, ¿eh? Bueno, ya quedó claro por qué decimos hoja de aguacate criollo. Porque es el que tenemos que utilizar el otro, pero para nada, ni por accidente, ni porque no haya otra. No, tenemos que utilizar esta hoja de aguacate criollo. Tiene muchas ventanas, ¿eh? Bueno, aparte de que lo hemos utilizado incluso hasta para parásitos intestinales y para algunos gérmenes que, pues, provocan padecimientos o enfermedades, las personas que tienen problemas con sus nervios, ¿no? Que están muy agitados, que incluso, pues, sus nervios, pues, siempre andan, digamos, así expresan, destrozados, ¿no? cortocircuitándose. O sea, la persona se altera mucho, se preocupa mucho, se vuelve obsesiva y decimos le falta un tónico para los nervios. Pues, investigaciones recientes han confirmado que la hoja de aguacate es excelente para ese tipo de personas, ¿no? que tienen alteraciones neuronales, alteraciones nerviosas, los tonifica. Entre sus componentes, entre sus aceites esenciales, se encuentra uno que favorece que se regenere la vaina de mielina, la que protege los nervios, como si fuera un cable que está forrado con, en lugar de con plástico, ¿verdad? Estamos haciendo una alusión con la vaina de mielina. Entonces, cuando ésta se desgasta, pues la persona tiene exactamente esa sensación de que sus nervios no los puede controlar, no los puede remitir, siempre está alterada, siempre está agitada, siempre está de mal humor, muy peleonera la persona. Bueno, esto también provoca que su menstruación sea irregular, fíjense ustedes. Por lo tanto, tenemos que atender los nervios para que la menstruación pues agarre su ritmo, ¿no? su normalidad y la persona pueda menstruar con regularidad. Bien, esa es una propiedad también pues funciona para el cólico, para el dolor menstrual, para que no esté inflamada la persona del abdomen, de los senos, para que no aumente de peso, para que no acumule líquidos, pues es estupenda la hoja de aguacate. Tiene muchas propiedades, podemos mencionar bastantes, pues la hoja de aguacate se utiliza en tiempos prehispánicos con gran eficiencia. Incluso pues estábamos mencionando para desinflamar un organismo que está con mucha acumulación de líquido, que está hinchada la persona y bueno, le resulta bastante bien utilizar este recurso, utilizar la hoja de aguacate criollo. También la persona que pues está acumulando muchos líquidos porque su riñón, decimos, su área renal pues está con insuficiencia, logra recuperarse bastante bien utilizando la hoja de aguacate, porque luego pues hay dolor, hay molestia, hay escalofrío porque hay una inflamación, una infección en los riñones que hay que atender con prontitud porque la persona pues con esta inflamación realmente sufre mucha molestia, ¿no? entonces cuando menstrua pues igual, ¿no? Esta inflamación, esta presencia de flujo vaginal que no ha sido atendida, no ha sido cortada, pues acrecenta las molestias de la menstruación y hace que la persona pues se espalme y diga pues ojalá que lo menstruara para no tener más complicaciones y pues mentalmente, se va induciendo y la persona pues espacia sus menstruaciones porque lo emocional aterriza en lo físico, la mecánica no se acciona y bueno, llegan a pasar bastantes días de que la persona no menstrua, obviamente, ¿no? Se va inflamando, se va hinchando y pues se va poniendo tremendamente incorrecta del sistema nervioso, pero bueno, la hoja de aguacate tiene ese beneficio. Vamos a escuchar a ver o Félix tiene más comentarios al respecto que nos ilustre para qué más nos puede ser de gran ayuda la hoja de aguacate criollo. Adelante, la escuchamos. Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues las hojas de aguacate criollo es una de las plantas que se utilizan como antioxidantes, fíjense que podemos ocuparlo para atender el estrés oxidativo. Esto, bueno, pues sabemos que afecta bastante pues a todo el organismo ya que pues modifica los lípidos, las proteínas, los azúcares, los ácidos nucleicos que bueno, son estas sustancias que regulan el funcionamiento del organismo. Entonces, ¿qué causa? Pues puede haber una mutación en el ADN, puede haber una rotura y esto bueno, pues afecta bastante a nuestro organismo ya que por esa misma razón pues hay una deficiencia de vitaminas, de minerales, de enzimas y esto hace que bueno, junto ya con la alimentación que no es adecuada y que la mayoría de los casos pues no se balancea como debe de ser, bueno, pues afecta al daño celular y esto hace que pues la persona pues vaya desencadenando enfermedades tales como cuáles como enfermedades como diabetes, enfermedades también como la artritis reumatoide y bueno, pues estas enfermedades que también son autoinmunes y bueno, pues todo esto afecta bastante, sí, ya con alimentación que también pues no es muy buena en la mayoría de las personas, pues se nota que se tiene, bueno, pues este tipo de afectaciones ya en el organismo. Entonces es importante hacer el uso de antioxidantes, de estar tomando tratamientos, no necesariamente necesitamos tener pues algún síntoma o el tener que sentir que estamos enfermos para que podamos utilizar, bueno, pues plantas, sino que también pues hay que ayudarnos, hay que prevenir, no sé qué estar tomando antioxidantes, ya que bueno, pues las afectaciones pues se van a estar dando siempre, ya que pues la persona pues siempre va a tener estrés, ansiedad, hay personas que luego pues no duermen bien o simplemente dicen si duermo, pero pues no descanso, hay veces que amanecemos, bueno, pues más cansados de lo normal, entonces es muy importante estar atendiendo el organismo, estar tomando antioxidantes para evitar todo este tipo de afectaciones ya en nuestro organismo, entonces con qué lo puedo hacer con esta planta que son las hojas de aguacate criollo, va a ayudar bastante para el sistema nervioso, para la ansiedad, para el estrés oxidativo, verdad, que afecta bastante al organismo, ya que muchas de las veces también, bueno, pues no se tiene una dieta adecuada, no se suplementa, no se tiene, bueno, pues esa alimentación sana o esa alimentación limpia, ¿a qué me refiero? A que la mayoría de las personas, bueno, pues su alimentación es ya de alimentos enlatados, que son alimentos procesados y bueno, pues esto no le ayuda en nada a nuestro organismo, entonces es importante el consumo de antioxidantes y en este caso, bueno, pues lo podemos hacer con las hojas de aguacate criollo, también al consumir esta planta, pues nos va a ayudar bastante para hacer la limpieza de nuestro organismo, sobre todo del hígado, el hígado, pues tiene una multitud de afectaciones que se pueda dar cuando no se tiene una buena alimentación, se puede tener, pues el hígado graso, se puede desencadenar varias enfermedades, se puede tener también pues grasa y bueno, pues esto puede afectarse bastante y bueno, pues podemos atender también el hígado con esta planta, ya que va a ser una limpieza a este órgano para quien también no se tenga una inflamación y así mismo, bueno, pues podamos ayudar bastante a todos estos síntomas, como puede saber que también el hígado puede estar inflamado, que pueda estar también pues lleno de toxinas, hay veces que luego no tenemos el dolor de cabeza sin alguna causa, hinchazón general en el cuerpo, cuando se tiene un color oscuro en la orina, las digestiones cuando son pesadas, también ahí se puede decir que pues tenemos un hígado enfermo, cuando se tiene ictericia o este color amarillento en la piel o también pues en el ojo, en el color blanco del ojo, que muchas de las personas, bueno, en vez de blanco lo tienen de color amarillo, rojizo, bueno, pues aquí también podemos decir que el hígado pues ya está enfermo, dolores musculares se pueden desencadenar o simplemente también a falta de apetito, si llegas a tener este tipo de síntomas, bueno, pues hay que tratarse lo antes posible, hay que estar tomando tratamientos que den la limpieza del hígado, que se limpie la sangre y que ayuden, verdad, a evitar a que se vaya desencadenando enfermedades pues crónicas, sobre todo si es una persona que constantemente consume alcohol, que tiene también tabaquismo, bueno, pues hay que hacer el uso de este tipo de plantas que hacen la limpieza del organismo y bueno, sobre todo también va a ayudar a mejorar la digestión, hay veces que la digestión es muy pesada, que tiene reflujo, que tan solo hay veces que luego también refieren que toman agua y que sienten que se les regresa también como un ácido a pesar de que es agua natural lo que consumen, bueno, pues aquí ya se está desencadenando pues alguna enfermedad, entonces hay que estar haciendo el uso de esta planta, hay que tomar infusiones de plantas medicinales, sabemos que bueno, pues el agua nos va a ayudar a limpiar el organismo, pero qué mejor que se tome una infusión de plantas para que al mismo tiempo de que va a ayudar a la limpieza del organismo, al mismo tiempo también estemos consumiendo minerales, todo este tipo de nutrientes, de vitaminas que nos van a ayudar también a mejorar el organismo y así mismo, bueno, pues usted no se sienta cansada, no se sienta fatigada y que bueno, pues también su organismo pueda funcionar correctamente, entonces puede hacerlo con esta planta que son las hojas de aguacate crío y o Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, si usted requiere alguna fórmula, si usted la solicita, no se le olvide proporcionar un correo electrónico a donde se le va a enviar para que le llegue bien, para que le llegue pronto, para que pueda iniciar su tratamiento pues de la manera más inmediata posible. Nuestra fórmula general, nuestra fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la ubique, la aproveche o bien la envía a un amigo o bien para que usted adquiera su fórmula en la tienda en línea. Ella está conectada a la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, hasta su casa, sin problema y de manera rápida. Nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook El Ángel de Tu Salud México Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda de Reciente Apertura Está ubicada en la Ciudad de México y en el Centro Histórico en la calle 5 de Febrero número 48 Casi esquina con mesones y a una cuadra de la Farmacia París el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 Tienda en Charco Estado de México Habría Coctemo 36 entre calle River Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Cubarrubias Estado de México Anotamos el teléfono para más informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco Estado de México en Texcoco Estado de México Tienda autorizada de Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel Anotamos el teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Huipulco Ciudad de México Calzada de Tlaipa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Bipzi a cuadra y media de la estación del Trenigero estación Huipulco la atención es de un mes a sábado y el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 Centro Cultural Telmex Ciudad de México Tienda autorizada de Navidad Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma planta baja de la acción Cuauhtémoc entre Pueblo y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc teléfono anotamos 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Tienda en Ixtapalapa Ciudad de México también ahí hay tienda entonces vamos anotando la dirección en la siguiente calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas en la estación del metro estación Ixtapalapa El teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 La atención es de lunes a sábado Bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula para una menstruación pues que se presenta irregular incluso puede presentarse con molestias con sangrado exagerado con dolor con malestar con espasmos y bueno sencillamente es irregular ¿no? puede haber dolor que aparece durante la menstruación lo que llamamos dismenorrea en fin los ciclos son demasiado alargados y bueno cuando se presenta pues realmente de manera muy incorrecta se presenta entonces vamos a utilizar una formulación para regularizar ¿verdad? a veces la persona pues hace demasiado ejercicio ¿verdad? exagera y pues también puede deberse a eso ¿no? pero mayormente se debe a que la misma alteración provoca que hay irregularidad ya decíamos que cuando hay una una presencia de miomas de quistes también inflamación con infección con anemia bueno también se presenta entonces vamos a buscar recuperar el estado normal y retornar a una periodicidad normal también entonces vamos anotando que vamos a ocupar planta las siguientes anotamos jensen del brasil bálsamo del perú capitaneja anaranjada fenogreco hoja de aguacate criollo de chichimeca un sieno de nuevo jensen de brasil bálsamo del perú capitaneja anaranjada fenogreco hoja de aguacate criollo de chichimeca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso bien utilizamos ahora suplementos matladi con asparagina maca peruana con vitamina E ajo con alanina orégano de monte nuevamente mencionamos matladi con asparagina maca peruana con vitamina E ajo con alanina orégano de monte una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento ahora pues el suplemento adicional del día ya vimos que es para coayuvar con la formulación pero también es para anticiparse a padecimientos que tienen que ver con el sistema inmune con gérmenes bacterias, virus y hongos que pues también provocan las infecciones que a veces son demasiado severas demasiado insoportables hay que tonificarnos la la bueno fortalecerse es la clave estar bien fortalecidos para que el sistema inmune todo lo rechace no todo lo combata no permita las infecciones y que pues los sistemas se mantengan óptimos sistema respiratorio sistema inmune sistema circulatorio bueno todos ellos que estén óptimos bien tonificados con elixir de raíz de diente de león elixir de raíz de diente de león la clave 1824 elixir de diente de león elixir que tiene la clave 1824 se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse nuevamente ya tenemos la formulación bien completa bueno vamos al corte regresamos bien continuamos atendemos a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo socorro gonzález hernández bueno tus órdenes en que te ayudo si adelante te escucho si mire yo yo tengo osteoporosis si en la cadera columna y brazo si desde que yo empecé ahí yo pesaba 57 kilos ahorita peso 48 fui bajando de a poquito de a poquito tengo una edad de 64 años si 64 años entonces está el problema de la los resultados arrojan cadera columna y brazo izquierdo si se aplica una inyección cada año y solo dura tres meses el efecto si este tengo rematoide en lo segundo lo tengo numerado si si está bien adelante la canilla izquierda como que se funde un poco los nodillos molestan los dedos se inflama el pie el tobillo es bastante inflamación yo diría que bastante inflamación mucha comprendo y lo tercero si es la mala circulación es tan fuerte que es hasta mis brazos la mala circulación si es pierna y brazos se empiezan desde las piernas y continúa hasta los brazos y yo en mis en mis piernas me veo unas arañas de colores no sé verdes azules no lo sé solamente como usted cuando son rojas es cuando más me duelen mis piernas de la mala circulación que más y bueno tu fórmula para que ya la mala la mala digestión también tengo mala digestión si tienes estreñimiento o nada más tienes inflamación esa mala digestión doctor bueno está bien tengo abundantes gases y estreñimiento crónico no salen los gases por más que hago esfuerzo no salen esos gases hagamos entonces la fórmula vamos anotando ya con esto tengo para tener toda la información que necesito para elaborar nuestra fórmula así que anotamos ya que vamos a ocupar de serie hojas cena vamos a utilizar calamondi vamos a utilizar también meloncillos y hay muy apropiado para esta formulación así que anotamos meloncillo anotamos sábila chaya por lo siguiente entonces anotamos bueno en este caso ya confirmamos de serie hojas de cena calamondi meloncillo sábila chaya mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento bueno ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos albajaque alcarabea también utilizamos cápsulas de ajo malungay con inositol menciono de nuevo albajaque alcarabea cápsulas de ajo malungay con inositol de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo mire soy Abigail Cisneros y la fórmula es para mi mamá Laura Mendoza Cisneros sí ella tiene 83 años pesa 40 kilos y mide 1.42 40 kilos sí qué le sucede pues tiene muy caída la vejiga está en cama no puede levantarse tiene infección vía urinaria sus riñones le duelen y le arde sí qué más tiene mala circulación está muy nerviosa duerme poco muy nerviosa sí tiene tristeza y llora mucho sí estado emocional incorrecto tiene anemia también anemia sí por el peso ajá qué más tiene este sangrado al evacuar y queda con ardor y dolor mucho ardor y dolor en el intestino incluso ahorita lleva para 4 días que no evacúa no sé si porque come poco debido a que ya todo le cae más ya no hay yo que darle el pollo vamos a hacer la fórmula para desinflamar hay otra cosa fíjese que yo estos problemas ya tiene años tiene glaucoma también ya tiene años con estos problemas pero le he llevado con medicina natural pero no son yo creo muy fuertes que le dejaron fuertes mareos que no se puede ni sostener y le suspendí ese tratamiento que le di de naturismo no sé si hay cosas fuertes también te voy a dar un tratamiento especial para su edad diferente a una persona que tiene pues cierta edad digamos es nada más adulta que a una de la tercera edad el tratamiento debe ser totalmente diferente ya te lo elabore mira utiliza lo siguiente utiliza telacandón palo de jilote mola de árbol azafrán apánico también agregamos y raíz de betabel te menciono otra vez telacandón palo de jilote mola de árbol azafrán raíz apánico raíz de betabel mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de árbol pues hay que darle después de cada alimento cápsulas son las siguientes es alga afa luteína carqueja con vitamina b12 y necesitamos otra más metionina no esa no la notamos por su edad ahí te doy otra alcaravea si vamos a darles entonces fue lo siguiente alga afa luteína carqueja con vitamina b12 alcaravea una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien amigos estuvimos platicando de cómo utilizar la hoja de aguacate criollo ya vimos que aparte de ser una gran ayuda digestiva un extraordinario auxiliar para combater padecimientos del riñón pues también incluso hasta vía respiratorias fortalecen bastante bien para la gente que tiene dificultad respiratoria que siente que se le va dicen el resuello o sea el aire como que no oxigenan bien también ayuda y bueno la gente que tiene mareos vértigos por anemia también resulta un excelente apoyo para la gente que no ha comido bien o que tiene mucho sangrado o bien que la persona pues no tiene buena absorción utiliza la hoja de aguacate y verá que todo cambia es muy excelente para atender y además pues lo pueden tomar todas las personas de cualquier edad sin ningún problema hasta pequeños que están empachados que tienen cólicos que la fórmula pues no les cae bien podemos utilizar hojas de aguacate para desinframarlos pronto que no tengan diarrea ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias Vero Félix por tu participación me despido con una frase de Abraham Lincoln dijo así las personas son tan felices como transforman sus mentes para hacerlo hasta luego y que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su clase Gracias por ver el video.